¡Hey que onda gente! Acá estamos en un nuevo video de Blackstreet y en el día de hoy vamos a estar consiguiendo, como vieron en el título, más de un billón de daño. Esto es una locura, me dirás, Skybit, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo te diré, no amigo, no, 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 es muy fácil eso, nada más tengo que matar a mil enemigos, pero si te preguntarás, Skybit, pero al final cuando le pegas un enemigo así como que le haces mucho daño y todo eso, por ejemplo, acá, no voy a llegar al otro enemigo y se me va a quitar. Y yo te diré, tienes razón, así que vamos a tener que llamar a suscriptores, acá están entrando suscriptores y lo voy a estar haciendo en una isla que es la de, si no mal me equivoco, la de pasteles o algo así, donde está Katakuri y de ahí, pues ya no conseguiré juntar a todos mis suscriptores y con las razas Cyborg que siempre está pegando, siempre, siempre, lo voy a estar consiguiendo de esa manera, creo que es muy, muy buena y muy rápida y la verdad espero que funcione, espero mejor. Vamos a tirar de mientras un random, mientras se van uniendo más personas, ahí van a poder ver que yo voy a ser el único marino ya que necesito que ellos se den al y bueno, yo los tengo que estar pegue y pegue, así que ahorita vamos a ver. Y dice que se me siento honrado de estar aquí y yo creo que a ver si alguna tiene porta en la horita que nos lleve a la isla que les digo de Katakuri porque ahí vamos a estar haciendo este reto y espero que lleguemos. Yo digo que voy a estar usando este con la CDK y la Buda para que tenga mucho alcance y bueno, también la Sound Guitar, ¿no? Vamos a ver si puedo llegar al billón de daño, eso estaría súper, súper genial y que dice, soy pobre, ¿no? Papu y a ver, deja ver que hay en stock, según yo hay cosas buenas, según yo, según yo creo que estaba la, uy, 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 según yo está la Ketsune y también estaba la, no me acuerdo, creo que la masa, no, 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 ni idea. Pero bueno, ya vamos a hacer el reto. Chicos, como van a poder observar, ya tengo aquí a todos mis suscriptores, o sea, ya hay varios ahí y vamos a darle acá, ¿no? Por cierto, si ustedes quieren participar en estos videos, pues déjenmelo saber en los comentarios y ya nada más, bueno, primero hay que activar la raza B4, ¿no? Como pueden ver, ya llevamos 35 mil de daño, ahí los voy a estar matando como se los mencioné a mis suscriptores, ¿por qué? Porque necesito hacerles daño, así que poco a poco, ahí espero, todos acérquense, acérquense, o al menos para que les vaya pegando poco a poco. Y bueno, no quiero perder el daño, así que no mueren, no mueren, no mueren en lo que, no, 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 no voy a perder daño, no quiero perder daño, no quiero perder el daño. Ya llevo 150 mil, ahí le pegamos a uno, luego le vamos a pegar al NPC para que tampoco perdamos daño. Ahí traten de acercarse todos y ya los maté, acérquense de nuevo, no importa. Y bueno, la cosa es estar pegándoles y nunca perder el daño, ya llevamos 200 mil de daño, 224 mil, 229 mil, ahí poco a poco, mientras no se mueran acá los pibes, ahí al toque le hacemos así. Ya llevamos 267 mil, ahí al toque, pum, 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 como pueden ver, así vamos a tener que está hasta llegar a un billón, la verdad, me va a costar muchísimo. Incluso me va a transformar en T-Rex porque esta cosa también les deja efecto, ahí van a poder observar. No, 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 me estoy quedando, ¿cómo se llama esto? Sin personas o cosas para pegarle. Acá 390 mil, ok, ok, ya llevamos una muy buena cifra, siendo sinceros, no está tan mal. Aquí, pum, pum, le pegamos, acuérdense, si reviven, vénganse de nuevo a la isla, yo los voy a estar matando. Y para que, pues, a Katuki van a poder observar, ¿no? Ahí le hacemos pum, pum, mordedura, mordedulche, Dios mío. Ahí, ya llevamos 450 mil de daño, ok, nos saltan mucho, demasiado diría yo. Así que ahí van a poder ver que a fuerzas tengo que tener los rayitos esos para que, pues, no se me mueran. Y, bueno, para que siempre esté haciendo daño, porque como pueden ver, si les dejo de hacer daño, pues, se me desaparece el cronómetro de daño. ¿O cómo se le podría decir? Uy, 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 me destransformé. Ay, tampoco puedo morir, ok, tampoco puedo morir, así que ya saben. No me la conté, no me la conté, no me la conté, necesito a alguien, necesito a alguien que... Cerca para que le pegue. Bien, 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 porque ya se me estaban muriendo, ok. Me maté a todos de repente y, bueno, ese es otro problema, que si empiezo a matar a todos de repente, bueno, me va a costar bastante ahí. Incluso, a ver, a ver, ahí poco a poco ya íbamos casi un millón. Bueno, ya da un millón, es uno, una parte de mil, ok, porque vamos a un millón, son mil millones, ok, es demasiado. Así que, por favor, agradecería si dejas tu like y te suscribes ahí poco a poco. Necesito que se sigan acercando los suscriptores, por favor, ahí, aunque los mate después, ya recuperan bounty, por favor. A ver, ahí, pum, pum, por favor, los suscriptores, venga, venga, por favor, se los subrayan. Pico ahí, Tuki, Tuki, nos, le hacemos así y, uy, 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 hay muy pocos enemigos, creo ahí, Tuki. Esta raza Cyber está rotísima, como van a poder observar ahí, poco a poco les voy pegando. Tuku, Tuku, acérquense, acérquense, por favor, no dejen que deje de pegar ahí al toque. Pumba, pumba, 900 mil, casi un millón, ya casi un millón. Tuki, 954 mil, 960 mil, 970 mil, casi 80 mil. Y, a ver, ya casi el millón, llegamos a un millón, nuestro primer milloncito, falta 999 millones más. O sea que va a estar muy, muy largo esto, o sea, capaz hasta horas, inclusive podrían ser. La verdad no estoy seguro, pero van a poder observar acá, seguimos pegando y necesito que aparezcan nuevos enemigos. Yo creo que esta es la mejor zona que pude haber conseguido, porque, bueno, acá van a poder observar, ¿no? Aparecen los enemigos y toda la cosa, cada rato les puedo estar pegando y ya llevamos un millón. Yo creo que los voy a estar viendo cada 10 millones, así que déjenle pongo pausa rápido. Chicos, he perdido, ¿cómo se llama esto? Mi raza B4, no porque no duraras, ni no porque no aguantaras, sino la raza Zaguar es la mejor para esto, pero lo que pasó es de que quería cambiar a la kitsune porque se me hacía una mejor opción y les dije que se alejaran, entonces ya no me pegaron y toda la cosa, ¿no? Entonces, como van a poder observar, se alejaron y, bueno, perdí la racha y, tristemente, ya estamos acá, ¿no? En esta situación, así que vamos a tener que empezar prácticamente de nuevo, tristemente. Ahí le hacemos así, pero como van a poder observar, creo que es una mejor opción la kitsune porque también está siempre pegando, no sé por qué no se me había ocurrido y, aparte, tiene una mayor velocidad, así siempre estoy pegando y estoy moviéndome más rápido, van a poder observar, ¿no? También me vengo con los de acá y les puedo hacer daño. Ahí que los suscriptores espero que me sigan por si en algún momento no le llego a pegar alguno y de los NPCs sí tengo que reiniciar ahí, tuki, tuki, así más rápido que van a poder observar. Realmente somos flash ahí al toque, pum, 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 literalmente, así que voy a intentarlo con kitsune y ahí los veo. Chicos, como van a poder observar, ya llevo 2 millones de daño, al final lo voy a estar haciendo a 10 millones. Si quieren que haga una parte con un 100 millones y otra parte con un billón realmente, ahora sí les voy a pedir una meta de unos 800 likes, yo creo. Ahí le pegamos a unos cuantos para que no perdamos el efecto. Pero sí unos más de 1000 likes y yo creo que sí les traigo ese video de primeros 100 millones y luego un billón para ver que sí vale la pena arriesgar tantas horas de mi vida frente al computador. En efecto, arriesgo mi vida estando frente al computador. Así que, chicos, ustedes no pongan tanto block freeze que hace daño. La verdad que sí, bueno, fuera de prueba creo que sí. Así que, bueno, no lo digo porque el juego sea malo, sino porque estar tantas horas sentados es malo según los doctores. Y creo que sí, porque ya ni me puedo parar de la silla gamer. Ya soy Hugo Otaku, ahí viene Picardo. Y como van a poder observar, ya llevamos casi 2 millones y medio. O sea, ya vamos casi a una cuarta parte de esta cosa, del proceso. Y se preguntarán, ¿por qué 10 millones? Bueno, primero por eso de que es muy largo, mucho tiempo y eso, ¿no? Y después también porque a mis suscriptores ya les está dando mucho, mucho lag. Entonces, si quieren también sacrificar las compus de mis suscriptores, donde pues se las sacrificamos, ¿no? Ahí al toque, pues dejen, ya saben, muchos likes para que hagamos esa parte. Y como van a poder observar, ya llegamos 2 millones y medio. Ahí al toque, pumba, pumba, tuki, perfecto. Y acá van a poder observar que me están esperando otros. La verdad ya los maté muy rápido, por favor. Necesito que alguno de mis suscriptores, necesito pegar a alguien. Ahí tuki, tuki, perfecto. Necesito estar todo el rato pegándoles. Chicos, como van a poder observar, hemos llegado a la mitad del reto, los 5 millones. Ahí van a poder observar, ¿ok? Y me cambié de isla. Se preguntarán, Kai, ¿cómo te cambié de isla sin perder? Bueno, me convertí en Kitsune y les iba pegando poco a poco mientras veníamos a toda velocidad, a toda marcha. Que van a poder observar. Creo que esta isla es mucho mejor porque hago más daño, bueno, más rápido. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que pegar, siempre tengo que estar pegando lo más rápido posible ya que no me gusta confiarme de que, por ejemplo, siga mi rayito en otro lado y se me pierda esto de racha. Es como la racha de Saitama Battlegrounds, pero acá es con daño, así que, uy, 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 uy. A ver, a ver, dime que hago 10 millones. Necesito hacer 10 millones, 5 millones, 300 mil. Ya casi llevamos los 400 mil, pero, uy, 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 uy. Acá, 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 rápido, rápido, rápido. No me gusta agarrarlos porque, bueno, como los mato y todo eso, pues ya se les pierde el efecto del rayo que van a poder observar acá, tuki. Y por eso también me puse la Kitsune porque, como pueden ver, es demasiado rápido y eso es algo muy, muy, muy bueno que me conviene muchísimo. Ahí van a poder observar. Eh, se mató a los enemigos. Ay, eh, bueno, déjame. Amigos, a ver, perfecto. Y, bueno, ahorita los veo cuando lleguemos como a 9 millones o algo así. Chicos, ¿qué van a poder observar? Ahí vamos en 9 millones y en mil. Ya falta demasiado poco. Ok, está súper bueno eso. La verdad que sí, pero ahorita ya me está dando más miedo perder esto. Siendo sincero, lo que trato de hacer es no matarlos y es dejarnos con, pues, esta cosa, ¿no?, de la electricidad para que, pues, siempre tengan eso y nunca se me vaya de la racha, como se los menciono, ¿no? Ahí lo hacemos así rápidamente. Incluso mi Kitsune ya está al 555. No recuerdo en qué nivel inició. A ver si el editor que soy yo lo pone. Pero, a ver, a ver, ahí, perfecto. Le pegamos a unos cuantos. Necesito disparar. Ahí, pumba, porque ahí están suscriptores y necesitaba pegarle. Perfecto. Ya vamos en 9 millones 300 mil. Es una locura, siendo sinceros. Y Dios, 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 Dios. Casi me quedo sin enemigos. Casi me quedo sin enemigos. No hay al toque. Perfecto. Y, bueno, ahorita los veo cuando ya vamos a llegar a los días. Chicos, ¿qué van a poder observar? Ya estamos en 9 millones 990 mil. ¡Cien millones! ¡Dicimos 100 millones! ¡Digo, 10 millones! ¡Cien millones! ¡Quieres ir al fin! ¡Dios! Al fin hicimos 10 millones. A ver, vengan, vengan, vengan. Vengan todos para acá para que haga miniatura. Acabo de hacer la miniatura. ¡Cien millones, papu! Necesito destransformarme. Quizás, no lo sé. Acá, tuqui, tuqui, pum. Tuqui, perfecto. 10, 100 millones. Digo, 10 millones, ¿no, amigo? Lo rec... Lo que costó, siendo sinceros, ¿eh? Ahí nos desactivamos eso. Y ahora le vamos a dar acá, pum, va para miniatura, papu. Ahí que van a poder observar. No, amigo. Increíble, increíble. Más de 10 millones de daño acumulado. Es una locura. Y bueno, ahora sí, yo creo que vamos a ir despidiendo por aquí el video. Ya logré el cometido. Recuerden, más de mil likes en este video. Y lo hago con 100 millones. Y luego supongo que lo haremos con un millón. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá a KipKat. Acá todos van a poder observar. Jampo, el champi, Spider-Man, Sant y Toto. Muchísimas gracias. Casi me muero. Ahí le hacemos así. Nos despedimos para irnos a la luna. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Cuídense. Les mando un beso. Mua. 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 ¡Suscríbete!